Estamos en torno con nuestro siguiente invitado, el doctor Marco Villaruel, es candidato, catedrático universitario, periodista de trayectoria y quiero darle la cordial bienvenida. En estos días se discute la ley de comunicación al interior de la Asamblea Nacional. Se han presentado varios documentos de diferentes sectores con algunas observaciones. Hay quienes también no son partidarios de que existe una ley de comunicación. A criterio del catedrático, ¿qué le parece lo que está sucediendo en estas discusiones de la ley de comunicación? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, buenos días. Justamente hoy en la mañana a las nueve está convocado el plenario de la Asamblea para tratar el informe de la comisión que ya trabajó durante varios meses para aceptar la ley y reformar la ley anterior. ¿Este es parte, doctor, de esta comisión? No, asistí algunas veces para saber, y ahora mismo vamos a ir a la Asamblea, cuál es el pronunciamiento de este sector público con respecto a un tema demasiado importante que tiene que ver mucho con el presente y con el futuro del país. A ver, para ir un poco entendiendo, ¿por qué una ley de comunicación es importante existe en el Ecuador? Muy bien. Primero comienzo felicitando a este medio por hacerse cargo de relevar la importancia de la ley, toda vez que ahora hay otros acontecimientos relacionados a la política, al tema judicial, al tema del viaje del presidente al exterior, etc. Y se han olvidado de la ley. Hoy se va a tratar la ley, una ley que es de demasiada importancia para la economía, para la cultura, para la educación, para los negocios, que es la ley de comunicación. La historia del periodismo, por ejemplo, nos hace ver cómo los periódicos han influenciado tanto en el comportamiento electoral, en la actitud humana, en la cultura de las personas, en el desarrollo económico. Por ejemplo, una ley de comunicación, tal como ocurre en otras partes, debería estar orientada no sólo a la libertad de expresión, que es uno de los ejes de la nueva ley, y también al lucro. Los dos ejes están funcionando para esta ley, sino también darse cuenta que la ley debe abarcar otros aspectos que fueron discutidos ya hace años y que lamentablemente se los ha olvidado. Por ejemplo, la comunicación para el desarrollo. La comunicación de desarrollo fue una tesis de los años 70, 80, que buscaba hacer que los medios de comunicación sean un aporte fundamental para el desarrollo del país. ¿Quién ahora va a dudar el hecho de que los medios de comunicación incentivan la economía? Algún tipo de economía, pero la economía. Incentivan los negocios, incentivan las oportunidades de intercambio de materia prima, de industrialización, de exportación, etc. Esto se conoce a través de los medios de comunicación. Una fera internacional de producción, por ejemplo, ahora, este fin de semana va a haber una exposición de productos europeos, exposiciones chinas. Todo eso conocemos a través de los medios de comunicación, la economía. La economía como parte del desarrollo, pero los medios de comunicación tienen que ver también con la cultura de un pueblo, con la educación de un pueblo, con el desarrollo del respeto a los derechos de las personas, los medios de comunicación. Por eso es que la sociedad debe tener tanto cuidado en una ley que contemple y respete todo ese tipo de cosas. Y lamentablemente, con ser ya un avance el hecho de que un país como el Ecuador tenga una ley, esta tiene que discutirse con toda la propiedad, todo el tiempo, y no para salvar el tema este gravísimo que fue el abuso del anterior gobierno con respecto a los medios de comunicación y la creación de ese estado de propaganda que existía. Nosotros tenemos en nuestra cabeza todavía ese susto, ese miedo, ese terror, que los medios de comunicación sigan siendo parte de un sistema de represión y de persecución. Pero eso pasó. Ahora ellos están en las leyes, están en las cárceles, están prófugos o lo que sea. Esta es la oportunidad para hacer que los medios de comunicación consoliden un estado de modernidad sobre la base del respeto al derecho de las personas. Ahora, ¿qué debe estar en la ley contemplada? Ya se dice que el derecho a la comunicación, en fin, que es un... Las bondades que tiene la comunicación en todo su conjunto. ¿Qué debe estar regulado en esta ley? Hay algunas cosas que lamentablemente este proyecto no tiene. A mi manera de ver, si es que usted y quienes nos escuchan en este momento, quieren la democracia, respetan a la democracia, la ley debe impedir la existencia de monopolios de la comunicación. No nos cansaremos de insistir que el gobierno anterior permitió la creación de dos supermonopolios en el mundo de la radio y de la televisión. El informe de la Contraloría habla de tres, tres monopolios importantes. Cualquier monopolio en la comunicación está atentando a sus derechos, al derecho a la libre expresión, el derecho a la comunicación. ¿Cómo debería entonces distribuirse, de acuerdo al catedrático, el espectro radioeléctrico? Hemos llegado a eso. El Estado debe preocuparse mucho para que exista lo que dice la ley, el respeto al derecho a la comunicación. La ley debe decir con claridad la forma como, de la manera más legal posible, se repartan las frecuencias. En este momento, la salida, porque la ley no dice con claridad, lo que hay que hacer es respetar el informe de la Contraloría. La Contraloría objetó mucho del concurso anterior, en donde hubo desde corrupción hasta acomodos políticos, personales. La Contraloría ha hecho un estudio detenido y muchas de las frecuencias que fueron concedidas graciosamente, que crearon un panorama muy complejo. Por ejemplo, la sobreexistencia de emisoras cristianas, religiosas, la ambigüedad en lo que significan las radios comunitarias, el hecho de que no apoyan de manera certera los medios de comunicación radiofónicos comunitarios, debe la ley, además, prohibir, señor, prohibir la propiedad de medios de comunicación y humanos extranjeros. Señor, esto, en cualquier parte del mundo, un bien estratégico, como son los medios de comunicación, no puede estar en manos de extranjeros, o a través de prestanombres, como está ocurriendo en el Ecuador, de una manera clamorosa en América Latina, en algunas partes, especialmente de aquel que ahora tiene la mayoría de frecuencias en el Ecuador. La ley debe tener también un conjunto de disposiciones que separen lo que son los medios públicos, los medios privados y los medios comunitarios. Los medios comunitarios, como los han dicho los compañeros y compañeras que están atrás de las frecuencias de los medios comunitarios, deben tener el apoyo del Estado, porque por sí solos no van a poder sustentarse. Aquí justamente la inquietud. Si hay apoyo para este sector, que va a ser de alguna manera económico, porque también van a aspirar a tener publicidad pública y privada, entonces también deberían, en la misma lógica, extender los mismos beneficios a otros sectores de la economía. No, señor. No, no son los mismos. Los señores propietarios de los medios de comunicación privados tienen grandes capitales, tienen acceso... Me refiero a las cadenas nacionales, a las empresas rurales, tienen acceso a los bancos, tienen además, por su prestancia política, creada a través de los medios de comunicación, tienen facilidades para conseguir créditos y por lo tanto hacerse unas grandes industrias que tienen cada vez más capital por este problema de las tecnologías. Los medios comunitarios no. No tienen esa posibilidad. ¿Quién le va a prestar dinero a una organización indígena de segundo grado cuando no tienen absolutamente para nada? La ley, el proyecto de ley que se va a discutir desde hoy, sí tiene una disposición mediante la cual está regulando la publicidad del Estado en forma más o menos racional para los sistemas de comunicación nacionales, provinciales, locales, de manera proporcional. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo ahora? Y usted me va a dar la razón. El Estado entrega... El Estado es el principal financiista de la publicidad en el país. No son las empresas privadas, es el Estado. No puede ser posible que el Estado entregue graciosamente la publicidad en forma coyuntural. Si el presidente de la República es hincha del equipo A, va a ver usted que los bancos, las empresas del Estado, las empresas telefónicas, se ubican financiando ese equipo deportivo. Y los demás equipos deportivos y los demás aficionados, etc. Entonces, eso tiene que racionalizarse. Yo quiero terminar con esta parte. Ya están las elecciones a las puertas. Y va a ver usted que los señores alcaldes, concejales, consejeros, los señores prefectos, están derrochando una enorme cantidad de dinero en las famosas declaraciones de lo que han hecho y sus obras. Es campaña política. Eso tiene que estar regulado en esta ley, en consonancia con el Código de la Democracia. Claro, pero está el Consejo Electoral. Ahora, ¿en lo que hace relación a los medios públicos? El Estado debe tener un 30% de medios para difundir qué. La experiencia que se tiene de los medios públicos en otras partes nos es útil para poder decir que el Estado debe garantizar la existencia de los medios, propiamente el gobierno, que no deben ser sino contados por su propia naturaleza, y los medios públicos. Los medios públicos tienen que ver con los municipios. Los medios públicos tienen que ver con los gobiernos provinciales. Los medios públicos tienen que ver con la asamblea. Las universidades. Las universidades. Y otras organizaciones sociales de importancia. Fíjese que en el país hay muy pocas universidades que tienen medios de comunicación. Y siendo las instancias que pueden, a través de eso, inclusive divulgar y crear ciencia, obviamente que deberían ser apoyadas por el Estado. En este sentido, los medios públicos son de extraordinaria importancia para crear ese equilibrio entre los medios privados, entre los medios del gobierno, y los medios públicos frente a los medios comunitarios. Entonces, que salga, que convenza, que sea persecutora, ¿en qué términos tiene que dar la ley de comunicación? A ver, nosotros tenemos una gran esperanza que los diferentes sectores de la asamblea puedan dar a luz una asamblea que busque, una ley que busque el progreso, el desarrollo, el respeto a las personas. Que se ponga a tono de las tecnologías. La ley no habla de las tecnologías. Y si solo ayer la prensa internacional está hablando de la inminencia de la inteligencia artificial, de lo gravísimo que significan las redes sociales que ruedan los datos, etc. ¿Qué dice el Estado ecuatoriano? ¿Qué dice el país? Para el desarrollo, inclusive, de una tecnología propia. Sobre eso, por ejemplo, lamentablemente, la ley no dice... Esperamos, ojalá, se vayan tomando estos datos de gente que conoce y la ley salga como todos esperamos. Nos vamos de seguida, amigos televidentes, a nuestro segmento El Editorial.